Hola, maestros, bibliotecarios y familias prensa Escuela El Colombiano. Como cada semana, seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar, contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes. Yul tenía rizos, rizos rojos como hilos de cobre. Eso gritaban todos, hilos de cobre, tienes sangre, sangre en el pelo, caca roja. Un día, Yul cogió unas tijeras y rizo a rizo se los cortó. Yul tenía la cabeza pelada y todos le decían, bola de billar, cara de huevo. Y por eso se puso un gorro. Al no tener pelo, el gorro le caía encima de las orejas y estas se le salían un poco. ¡Orejas de soplillo! ¡Dumbo! ¡Echa a volar! Le llamaban ahora. Eso le hubiese gustado a Yul, volar muy lejos de allí. De dos rabiosos tirones, Yul se arrancó las orejas. Esta historia nació a partir de una publicación en un periódico belga que informa sobre el suicidio de un niño de 13 años por las continuas agresiones que sufría en la escuela. En esta entrega queremos reflexionar sobre este tema que nos toca a todos y sobre el cual se ha legislado para tratar de contrarrestarlo. Los maestros y padres lo han abordado en más de una ocasión. Y saben que en esta historia no solo son responsables los acosadores. Hay otros actores importantes que están por fuera de la escuela y que tienen una gran influencia sobre los niños y los jóvenes, como se expresa en el editorial del viernes 6 de mayo. Abro comillas. Por supuesto, también hay una enorme responsabilidad de los padres, la familia y en general de la sociedad. ¿Cómo les vamos a pedir a los niños y niñas que se comporten con valores de humanidad cuando hay populares influenciadores que se enriquecen haciendo burlas y caricaturas de todo tipo de personajes? ¿Cómo queremos que resuelvan sus diferencias con argumentos si el ejemplo de los líderes políticos son los insultos y las agresiones? Cierro comillas. Por eso, en el blog Prensa Escuela les proponemos algunas actividades para que los estudiantes tengan más herramientas para identificar el acoso o manoteo y actuar de forma asertiva frente a él. Bueno, maestros, bibliotecarios y padres, esperamos que este sea un espacio de conversación productivo. Recuerden que en el blog Prensa Escuela, todos los miércoles compartimos ideas de trabajo con la información de actualidad. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Prensa Escuela EC y disfrutar de nuestros podcasts de realidades mutantes en Spotify. Gracias por escucharnos y hasta nuestra próxima entrega.